Busco en el mundo mi alma, que me abraza y que me olvida en la tristeza gente, a la vuelta de la esquina que tú te sabes como el rey de las orillas como el día de la noche, siempre cerca y no se viviré, nunca se viviré y yo quisiera encontrarnos a la salada y retomar desde la vida sin reservar mi ventina siempre cerraron sin temores a la luz de los nuevos días siempre busca ilusiones por la guardia de la vida y me enfrento por la noche a una cama muy vacía y me llamo con historia, a visura y malicia y luego viene su recuerdo y su canción se despedida y me encuentro en la noche a una cama en el punto de partida y un empresario el avión de la noche y un empresario conutter parlament y que mi gusto es Nice ya no sé yo me encuentro y ya es mi mal si te perdí muchas gracias Ven y quédate conmigo, dame el corazón Vida mía está muriendo dentro de mi prisión La mamá tiene lo que sientes, que cae en el morón Deja de sufrir, deja de confiar conmigo Vida mía y hasta donde quiera, sin temor y sin frontera Hasta donde está mi sol Yo soy la paz, en lo que sea, no me importa lo que venga Porque ya te adoro, yo soy tu gitaro, tu alegrino La única es la vez de tu destino, el que te cuida más que a su vida Soy tu ladrón, soy tu cristal, la tu compañera La que te sigue, la que te espera, quien quede aunque me saque Y no es tu amor, no es tu navidad Y aunque el verano se duela, esta guerra no ha ganado Nuestro amor, este guerra no ha ganado Nuestro amor, soy tu gitaro, tu peregrino La única es la vez de tu destino, el que te cuida más que a su vida Soy tu ladrón, soy tu cristal, la tu compañera La que te sigue, la que te espera, quien quede aunque me saque Nuestro amor, my God, yo soy tu padre Que nunca nos cuesta y la vida Y aunque duele, nunca me suena Que nunca me suena Que nunca me suena Nuestro amor, no es tu amor Y aunque no me suena Pero era lo que no era, ese que era la mitad, de amor. ¡Muchas gracias!